Hemos dado cumplimiento a esta rendición de cuentas, es nuestra obligación hacerlo. Al nombre del gobierno municipal, agradecer a toda la comitiva de la sociedad civil que estuvo presente, a su presidente, el compañero Alberto Oña, y a todos los directores y jefes departamentales, los presidentes de las empresas que han colaborado para el efecto. De tal manera que transparentar las cuentas es lo que tenemos que hacer, es nuestra obligación moral, espiritual y sobre todo legal. El consenso de la sociedad civil, los componentes incorporados fueron respondidos en ese aspecto. Sí, en todos los aspectos, lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer, la disminución del presupuesto del año 2016, que fue bastante notoria, en más de un millón de dólares, por parte del recorte que se hizo a todos los municipios, nos perjudicó. Este año estamos con ese mismo presupuesto, pero pretendemos mejorar y por eso hemos optado por hacer una disminución al tema burocrático, y también estamos unificando unidades, hemos tratado de mejorar la parte administrativa y en ese sentido estamos en un solo orden trabajando. ¿Fueron, doctor, también las inquietudes para Machalilla, señor vicealcalde? Por supuesto, estamos en deuda con Machalilla, indudablemente que tenemos que entrar a un compromiso con ellos. No es que hemos faltado ese compromiso, pero las circunstancias no nos han permitido, pero estamos con una gran deuda con Machalilla. Gracias.